Todo el mundo sabía, incluso el Partido Socialista sabemos que amenazaba a Podemos y al propio Pablo Iglesias con que iban a llegar nuevas elecciones y que cuidado, cuidado, que viene el lobo. Porque efectivamente yo coincido con Borja, Errejón es un lobo disfrazado de cordero, porque Pablo Iglesias puede ser mucho más agresivo, puede ser mucho más duro, pero va de frente. Yo creo que al final Íñigo es la típica persona civilina, incluso reptiliana de la política, que una vez se dice A, B, pero luego siempre termina haciendo C. Y hemos visto cómo ha hecho uso de las instituciones para ir viviendo de lo público. Vivió del Congreso durante un tiempo hasta que dio su salto a la Comunidad de Madrid, se está viviendo la de todos los madrileños para dar su salto a la política nacional, creo que también muestra de lo más líder que es, porque un líder nunca abandona a su equipo y él lo va a abandonar por esa ambición política que tiene, ojo, pero no es ambición política para el bien de España, sino para destruir a que un día...